Desgraciadamente han sucedido incidentes en los cuales, pues desgraciadamente los niños se atragantan y las personas pues no saben qué hacer. Aquí en la delegación constantemente estamos haciendo cursos de primeros auxilios y todo eso que estoy comentando, aquí se les enseña cómo atender precisamente todo este tipo de accidentes. Nosotros aquí invitamos a toda la población civil a que se acerquen y que vengan, son cursos abiertos a toda la población civil y nosotros estamos dándole promoción, por lo regular se abre una vez cada mes, una vez al mes estamos nosotros dando esa capacitación. Vamos a abrir uno, vamos a abrir uno el día, si no estoy equivocado, el día 18, 19 de abril, no recuerdo muy bien la fecha, pero este curso va a ser algo diferente, este curso vamos a hablar, es un curso taller de signos vitales, vamos a enseñar a la gente cómo tomar signos vitales, lo que es presión arterial, temperatura, situaciones que pongan en riesgo la vida del pacientito que se tenga, inclusive también vamos a enseñarlos a tomar glucometrías.